Hola amigos, muchas bendiciones. El día de hoy les quiero traer un mensaje para todas y todos nosotros. Mensaje de, muchas veces, mensaje de solidaridad. Muchas veces es necesario solidarizarnos con terceros. Solidarizarnos con aquellos que se encuentran caídos. Y nuestra palabra de hoy precisamente está destinada a esa belleza del ser que hay en cada uno y cada uno de nosotros, que se puede expresar a través de la bondad, a través de la grandeza del corazón. Mi invitación, vamos a brillar con grandeza del corazón hoy, amigos, para poder esparcir la luz y el brillo de diamante en cada ser en el planeta, para que así todos podamos brillar juntos y unidos. El día de hoy les quiero traer una página muy importante, sparkprofit.com. Aquí tienen el vínculo, pueden ser mis referidos con este vínculo que está en pantalla. Se los voy a agrandar un poquito. Al visitar este vínculo, se pueden registrar, al tener una cuenta de Paypal, pueden tranquilamente, amigas y amigos, nada más y nada menos que comenzar a jugar en la bolsa de valores. Imagínense ustedes, podemos ganar dinero en la bolsa, aquí tenemos lo que es la zona de preguntas, de ayuda, de noticias, tiene una zona bien interesante de estadísticas, los puntajes que llevan. Ok, y por supuesto, lo que cada quien ha venido devengando, imagínense ustedes, hasta 15.41 dólares, 2.089.191, equivalente a 15.41 dólares. Bueno amigos, mi invitación de antemano, vamos a inscribirnos a sparkprofit.com para comenzar a aprender sobre la bolsa de valores y así ir avanzando y generar ingresos cada día. Recuerden, si desean de alguna manera comunicarse conmigo, tienen lo que es mi correo electrónico, ya lo voy a compartir con ustedes, aquí está. Se los voy a compartir en la parte inferior, para que si tienen alguna duda, algún comentario, sobre todo si les va muy bien y tienen éxito, puedan comentármelo aquí, a mi correo. De antemano, quiero desearles a todos, muchísimas gracias, invitarlos a sparkprofit.com, intro, signo e interrogación, cerrando, B igual WFBDXL, para que así juntos podamos formar esa integración tan necesaria en nuestros tiempos. Gracias. Gracias. Gracias.